Que bueno verte otra vez Pa' no rayarme yo te bloqueé Me alegra que ya estés bien Pero me duele verte con él Y yo sigo jodido pagando terapia No quemo a llorar necesaria Aparentando que yo ya estoy bien Y sigo borracho en la disco Cantando tus canciones Bebé no me olvides Aunque nunca me perdones Y si esta noche yo salgo de fiesta En otro culo buscando respuestas No creo que después de ti hayan tiempos mejores Dicen que el trago todo oscura Baby a estas alturas perdí la cordura El calma me está pasando factura Chima que estés bien Pero mi amor recuerda que tú y yo recién Estábamos bailando amor eterno Es Juan Gabriel lo top bajo la luna Ahora dices tener lagunas Hijo fuego según tú ya no quedas en isa alguna Hoy no quiero volver no lo malinterpretes Solo quiero que en la noche tú recuerdes Tiempo mejor en no pero culo sí Las que ignore por ti toco decirle sí Ya tuve varias pero no es lo mismo Ninguna me acompaña los domingos Y sigo borracho en la disco cantando tus canciones Bebé no me olvides aunque nunca me perdones Y si esta noche yo salgo de fiesta En otro culo buscando respuestas No creo que después de ti hayan tiempos mejores Y allá fui el que no quiso cuando podía Ahora tus ojos no brillan cuando me miras Me llegan las de revés al río la volqueta se fue Y yo contigo cocinaba ahora todo es domicilio A las otras las caliento Pero yo duermo con frío Tiempo mejor en no pero culo sí Las que ignore por ti toco decirle sí Ya tuve varias pero no es lo mismo Ninguna me acompaña los domingos Y sigo borracho en la disco cantando tus canciones Bebé no me olvides aunque nunca me perdones Y si esta noche yo salgo de fiesta En otro culo buscando respuestas No creo que después de ti hayan tiempos mejores Yo, Juan Palau Ey, ah, ah Wow, wow, cuando qué Como si gusta Y, downtown Bebé Tienes que hola volqueta en el río Chao Tienes que hola volqueta en el río Tienes que hola volqueta en el río